bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de Asphalt 9 Legends y vamos a la etapa 2 la etapa 1 ya la hemos completado solo podemos correr lo que nos permitan los vehículos en o mague tendríamos que usar el mejor que sería el Camaro LT está en máximo aunque el único sería el Challenger SRT8 vamos a probarlo de todas maneras creo que nos da la opción de correr un poquito más con varios carros pan y circo vamos a roma por el McLaren ya tenemos por lo menos un plano de este carro vamos a ver que a futuro no salgan más no sé que no sea como el Ariel de Asphalt 9 que llevo un buen tiempo esperando que salga alguna carta ya tío ya ha empezado no ya no ha empezado vamos con el McLaren Senna muy bueno etapa 2 este es un BMW se pasa al principio siempre final derribo llegamos por otro derribo más tómalo que es lo que dice usted tómalo 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 dice tómalo no que que está diciendo tómalo está inventando palabras Ahora vamos por este, por este, por este, por este, ya, tenemos que ganar. Tengo que repetir la carrera. Perdiste. No, pero como se puede repetir. Porque si termina la carrera, termina la carrera mejor a 54, 54 segundos y el otro es 49. No te va a faltar porque salga el carro. Necesitan muchas cartas. Nos dan esto. Bueno, 4000. Dos carros, dos y otras más, mire. AMG. Centenario. Ah, este ya lo tengo, pero necesitamos subir de estrellas. Y ahora tenemos que ganar una carrera. Este lo podemos subir. Vamos a subir este. Para ver si lo podemos usar. Instalar. Tarea, ya aplico una de estas. Primero es que ya no podemos mejorarlo más. Esta es la etapa 5 y necesitamos más cositas. Para subirlo de nivel. 1,158. Vamos a usar este. El camaro, el Ete. Sí, el camaro, el Ete. Sí, el camaro, el Ete. Etapa 2. Etapa, esa es la etapa 2. Pan y circo. Pan. O si le quitáramos y circo, se debería. Pan. Pan. Para comer. Ajá. Pan para comer. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro. Ya. No, sales con uno. Vamos a intentar alcanzar estos dos. Ahí. Este carro está un poco mejor. Un o menos. Menos. Uy. Uy. Ya, ya. Tenemos un poco de margen con respecto a la otra carrera. Sí. Vamos a intentar llegar. Uy. Con este helicóptero, tres sesenta. Sí. Cuánto está? Cinco, tres sesenta. Me hice ahí. Y ya ganaste. Y hemos ganado. Una. Una carrera. Muy bien. Bien. No perdimos. No perdimos. Sí. Termina dos carreras. Termina la carrera. Termina. Mejora cincuenta y cuatro segundos. Falta mejorar cuarenta y nueve segundos. No. No hemos recogido nada de misiones. Tres, dos, uno, y cuatro. Cuatro. Bueno. Tenemos dinero suficiente. Nitro. Carta poco común. Y carta de planos. Más. Más planos. Vamos a terminar sacando el XL Sport. Más. Gana la carrera. Listo. Ya. ¿Quién falta? Ahora podemos subir este. El Camaro. Podemos subir este. Omage. 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 Tiene cero. ¿Qué es lo que toca subir? El Nitro. Tiene cero. ¿Qué es lo que toca subir? El Camaro. Es un nitro nivel seis. No. Tienes un nitro pero de dos litros. Si, un nitro de dos litros. Vamos a intentar otra vez comer el camarón, porque ese es el mejor que tengo acá, nos quedan como 10 días y no creo que terminemos con la temporada completa de este juego. McLaren Senna, etapa 2 en Roma, pan y circo. Listo, muy bien, muy terrible, los mejores son pros, no sé si los pros son mejores. Bueno, ya estamos otra vez primeros con este carro, ¿será que sí? Mira, de arriba, estoy primero, destruyó el carro del otro, y hemos llegado con... Otra victoria, voy a tomar una carrera de 3-3. Listo, siguiente 3 de 3, mire, ganar reputación, otra carta sobre evento, termina la carrera, ¿por qué no me la ha marcado? Ah, ¿verdad? Que son 20. Más 3. Más 3. Todo va a quedar como 3 minutos de partida. Un metro mejorado, muy bien. Un metro mejorado, muy bien. 5, sí. Y ahora, a ver si nos dan otro plano, así mismo. Ah, mira el camarón LT. Pues este ya está al máximo. Ya está al máximo. Listo, aceptar. Unos más y el DTS, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Sí. Ah, así podemos, nos quedan... Otra carrera más. En el metro colegio, uno más uno, dos. Sí. Dos más dos, tres. Tres más tres, cuatro. Cuatro. Cuatro más cuatro, cinco. Cinco más cinco, seis. Sí. Seis más seis, siete. Siete más siete, ocho. Ocho más ocho, nueve. Y más diez. Nueve, diez. Diez más diez, once. Once más once, doce. Sí. En el colegio, uno. ¿En serio? Ajá. Y se la prenden las tablas así. Ajá. Listo. Panicico otra vez. Vamos a intentar ganar otra vez. Creo que se dio fácil con este. Y dice. Cincuenta más cincuenta, profe. Y la profe dice. Uno. Seis. Tres. Dos. Uno. Tres. Es uno. Ya. Uno, dos, tres. Sí. Hay cuatro humedadores. No, metí estoy, metí hoy por acá. Es uno de arriba. Eres uno de otro. El Otro va manejando. El Otro va manejando. El Otro va manejando. No. Listo. Vamos a hacer otro. Vamos a intentar hacer otro. ú. Casî me estrelló. Uy, que ligté estrelló. en donde no y el de dando una vuelta va a ganar dando una vuelta el otro dio una vuelta y va a que se levantara si, mejora 49 segundos pero como hago con el PMW 3.0 vamos a probar con el 3.0 no chino, déjalos ahí si vamos no, si no es 1000 quieto chino, quieto vamos a mirar si, pero no se que hacen ahí vamos a probar con este a ver como nos da el homage si, tengo los dejo con David y se dañaron no me gusta abrió todo negro 10, 41 a ver si nos da un mejor resultado en esta ocasión bueno, 5 es que no lo mague 8 cortes también 10 10 voy a intentar ganar con este listo, superado el de la segunda posición vamos por el que va de primeras este no es tan rápido como el el camaro tapé pero vamos a intentarlo 27 segundos vamos, vamos vamos ese 360 helicóptero si si vamos vamos llegamos ya gané y yo y yo 47 segundos 27 no ya mejor de 49 segundos tenemos otra carta y nos quedaría no ya ganamos ajá si ganamos entonces vamos a dejarlo hasta aquí cena tenemos otro carta más se podía y nos veremos en una próxima oportunidad con un video nuevo recoger vamos a recogerlo con el carta épica siguiente sería 50 requisitos ah porque tú dices cena porque toca es toca es toca es toca es bloquear el cena es que cena era un piloto de carreras se llama Ayrton Senna no Víctor Senna no Ayrton Ayrton Senna ajá vamos a dejarlo hasta acá el elefante se llama el astronauta Senna ajá va a reclamar todo esto por acá y dejémoslo hasta acá espero que les haya gustado esta en esta oportunidad nos veremos en un nuevo video así que adiós que lo no no Gracias por ver el video.